En bicicleta, después de correr, con el cobertor del niño y hasta con el perro, la gente acudió desde temprano a la casilla especial para emitir su voto, desde otros estados y otras regiones, por trabajo o por placer. A muchos ciudadanos que se encontraban en la ciudad, les tocó acudir a la cita con la democracia en la capital. Pues de alguna manera en el ambiente hay un sentido de cambio, tal parece que así se manifiesta, pues esperemos que sea una jornada tranquila y que yo creo que la gente decida lo mejor, que se requiere para el país. Pese al frío de la mañana y a que muchos ciudadanos llevaban ya un buen rato esperando para emitir su voto, todos coincidieron en una cosa, lograr un cambio para México. Además, sin importar su estado de procedencia, la firme intención de votar se mantuvo intacta. Bueno, el voto es secreto, pero definitivamente queremos un cambio, algo que nos saque de este marismo que tenemos en México, de inseguridad, de corrupción, de pobreza, se requiere ya una igualdad en nuestro país. Hubo quienes llevaron sombrero, aunque no había sol. Otros más llegaron en bicicleta y otros tantos llevaron incluso sillas plegables por aquello del cansancio. Millennials, adultos de la tercera edad, niños y hasta las mascotas, integraron la fila de más de 300 metros que se formó en la casilla especial, ubicada en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Siempre va a valer la pena de hacer algo por México, siempre va a valer la pena hacer algo por el futuro de nuestros hijos, el presente de nosotros, por el bien de todas aquellas personas marginadas. Yo trabajo en un pueblo de alta marginación, y soy testigo de la pobreza, de las injusticias, de la desigualdad, y es por eso que hoy me atreví a levantarme temprano. Vengo con mis hijos, me están esperando en el carro, mi esposa también porque tengo un B de meses, pero sí, siempre va a valer la pena hacer algo por nuestro país. De esta manera, la jornada electoral comenzó, con los que llegaron tarde, los que llegaron temprano y los que se fueron. Eso sí, todos con un solo objetivo, votar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.